Sobre Uruguay? La verdad, la primera vez escuché a un país que se llama Uruguay de mis abogados, son americanos de Norte de América. Me llamaron, mira, hay un país que se llama Uruguay, quiere recibirte en su país. ¿Dónde está el país? Está en Sudamérica, en Sudamérica. ¿Dónde está el país? Tenemos algunos libros, ¿tendés? El Atlas, ¿sí? ¿Dónde está el mapa del mundo, Uruguay? Sí, sí, que hay informaciones sobre este país, sí, cuántas, sí, tierra, cuántas vacas tienes, el clima, animales, perros, todo, habitantes también, ¿entiendes? Sí, y cuando la elección de ustedes vino a visitarnos, a vernos, yo, ellos la misma pregunta, ¿qué sabes sobre Uruguay? Uruguay tiene 20 millones de vacas, 500 mil de caballos, el terreno 174 mil cuadrados, hay 3 millones de habitantes, 4 millones de perros. Nos llegamos a la noche, sí, a la noche, a la una de la mañana, estuvimos muy cansados, porque todo estaba tapado, con esposas, con, ¿entiendes? ¿El viaje? Sí, sí, con militares, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí, cómo fuimos, salimos, igual, de la misma manera? Sí, muy cansados, sí. No, llegamos, pensamos cómo vamos a descansar ahora, pensamos sobre la libertad, libertad, freedom, ahora. La gente, la verdad, la gente, el público, muy buenos. Para mí, yo no escuché una palabra mala, en casi 5 años, de una persona, ¿entiendes? La gente quiere nos ayudar, ¿entiendes? Cuando llegamos a allá, mucha gente, vinieron a la casa de Vicente con dolce, con flores, ¿entiendes? Mujeres, hombres, chicos, ¿entiendes? Para vernos, saludar, saludarnos, sí. Y muchas veces a Rivera, a Chuit, tres veces. Porque el, del Mira, el Vicente también un día cuando llegamos, hay muchos palestinos en la frontera, ellos piensan, hay oportunidad para encontrar trabajo allá. Yo fui, hay crisis, ellos todos me dijeron después, 2013, hay crisis. ¡Vallá, y dos mil pesos! Por ejemplo, estamos ahora en invierno, ¿entiendes? El año pasado, yo pagué, tengo las facturas, ¿entiendes? Porque mis chicos, son chicos, el otro estaba como un año o menos. Nueve mil pesos para la electricidad, el primer mes. El segundo mes, ¿entiendes?, ocho mil. El tercer mes, el año pasado, como siete mil quinientos. El cuarto estaba como seis mil y algo, ¿entiendes? Para comprar leche, pañales, ¿entiendes? El gasto común estaba cinco mil pesos. Yo este año cambié, ¿entiendes? No sé, no puedo hablar, ¿entiendes? Claramente, no tengo trabajo. Este país es muy caro, carísimo. ¿Sí? ¿Entiendes? Yo no tengo plata para vivir. Yo venía acá 35 años, 40 años. Yo entré ahora en el 41. No tengo plata, no tengo trabajo, ¿entiendes? Para vivir, normal, ¿entiendes? Siempre yo, yo sé, este país no tiene muchos habitantes, no tiene muchas oportunidades para encontrar trabajo. No como un país tiene 40 millones o 100 millones, ¿entiendes? Sí, pero ¿cómo voy como seranjero a vivir sin trabajo, sin salario suficiente para adquirir una casa, para los impuestos de la casa, ¿entiendes? Yo no puedo. Yo recibí 12 mil pesos ahora en el año pasado. El programa para mí está, ¿entiendes? Solo en mi experiencia, ahora, mucho más, ¿entiendes? Mis informaciones, mucho más también, ¿entiendes? Muchas cosas, en especial con el gobierno de Estados Unidos, es mentira, como derechos humanos, freedom, no hay freedom con los otros, ¿entiendes? Sí, 13 años sin culpas, causas, sin, ¿entiendes? Después, es como, tirarnos afuera con, con, con roba del cárcel, con una maleta llena, roba del cárcel, ¿entiendes? Tengo el pozo, hasta el momento, yo el pozo en la casa, ¿sí? ¿entiendes? Yo, hasta el momento, estoy sufriendo, la verdad, mi vida no está normal. Yo fui a mi país, no puedo entrar, ¿entiendes? En febrero. ¿Cómo voy a limpiar mi, acá, my background, no? Mi historia. Está imposible ahora. Quiero ayudarnos para salir a Guantanamo. Guantanamo no hay derechos, no hay leyes, ¿entiendes? Hoy estaban tranquilos con nosotros. A la noche, ellos cambiaron todo, ¿entiendes? Sí, a veces estoy con un campo bueno, tranquilo. La inteligencia, FBI o CIA, esta persona, en serio, ir al campo, hay siete campos. Sí, no respetan nada. No, sacan su ropa, sacan su manta, déjalo como en el cel, porque la mayoría son metales, ¿entiendes? No, como cimento, como tiene una pentadita con agujeros para el cordillero. O ellos juegan siempre, a veces mucho calor, a veces mucho frío, ¿entiendes? Sí, la verdad. Métodos de tortura. Sí, después, trece años, ¿entiendes? Sí, sienten adentro mal, rompen adentro tu mente.